¡Losísimos abrazos a la gente! ¡Estamos llegando la hora de la yenidad! ¡Qué nos ha comenzado a hacer! Estamos dedicados a la gente con todos ustedes para acompañarnos. ¡Losísimos a la gente con Jantín con Jantín con Jantín! ¡Soy a ganar un beso! ¡No! 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 La llave 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 No sé qué es mi religión, en paz, civil, agua, para ti es todo, no sé qué no pasa de ti. No me voy a comer, no me voy a comer, no me voy a comer, no me voy a comer. No me voy a comer, no me voy a comer. No me voy a comer, no me voy a comer. 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 Y si yo fuera contigo Yo solo si quieres Vida y no Quiero encontrarse en el lado Para el mismo Yo soy el mismo Y yo soy el primero Y yo solo si quiero Para saber por qué Y yo soy el primero 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!